¡Eh! ¿Estás asustado? ¿Qué pasa Golfo? ¿Cómo estás? Eh, deciros que estoy haciendo Una recta final, ¿vale? En mi directo de Twitch, que estamos haciendo un Racto Master, ¿vale? Tenemos hasta el 11 de noviembre Que creo que acaba la Season, hasta ese día Ahora estamos todos los días dándole caña, haciendo la recta final Ya estamos High Diamond y puede que lo podamos Conseguir, ¿eh? Así que espero que venga y salve mucho ánimo Que hagáis todos los días, eh, por... En cualquier hora, que estoy casi todo el día en Chegao Así que ahí lo tenéis, ¿vale, Golfos? Y ahora os dejo una muestra De cómo estoy trijardando a muerte, ¿vale? Para que tengáis una pequeña muestra y cara de venir Venga, Golfos, eh, ya os dejo ahí el vídeo que es una pasada Un mexico. ¡Se me cuidan! ¡Se me cuidan! Que no me enteré yo, ¿eh? Pero bueno, ¿con qué eso fue? Pero bueno, ¿con qué eso fue? Pinche Golfos Si o sin saber cuál me voy a hacer, tío Si o sin saber cuál me voy a hacer, tío Quizá debería hacérmela de, tío Quizá debería hacérmela de esta Quizá sí, ¿eh? ¿Cuánto daba esto de slow? ¿Cuánto daba esto de slow? Un 25% de robo, eso es un 50 Vale, es mucho Es mucho Es mucho Creo que sí me lo voy a... Creo que sí me va a pillar la de... Creo que sí me va a pillar la de esta A ver, qué marido La verdad es que después pienso, tío Es que no voy a rascar bola con la de en Teamfight Porque yo en Teamfight tengo que matar a esta ¿Sabes qué pasa? Que esta le mete la R Yo salto para atrás y ya está Y ya está Y ya no juego O sea, ya no toco nada, ¿sabes? Si me va con la AP me puedo tirar el zone O sea, pegar una E Luego el zone y luego otra E Y acabo aportando mucho daño igual, tío No sé Difícil decisión, ¿eh? Es que es una difícil decisión Tenemos mucho daño la AP Tenemos mucho daño la AP Me hace la D-boy Tenemos mucho daño la AP Y ya está Y que sea lo que yo quiero ¿Y qué es lo que Dios quiera, de golpe? ¿Y qué es lo que Dios quiera, eh? No, tío ¿Ya? Bueno, bien Bueno, bien Venga, va Mi juez Ya tan pronto van a empezar tirteándome Ah, bueno, sí, sí, coño Así sí me gusta a mí Pero, hombre Aquí sí, hombre Pero faltaría más Si le gusta al viejito a Eros, ¿eh? ¡Hobre, así sí! ¡Claro! Ah, la voy a jugar a la AP La voy a jugar a la AP La voy a jugar a la AP Golpe lo que es Ya, ya tomo la decisión Es que acabo de pensar en Fiora, tío Que también corre un montón No la voy a pillar tampoco a la D Nada, está bien Está bien La AP Saludos, Sobrinico ¡Cobre, señor Jerry Crow! Muchas gracias, amigo ¡Yo, Tito! Usted, Sobrinico Yo, Tito Yo, el tío, ¿eh? El tío Barrio, el Golfo Ese sí Muchas gracias, amigo Yo se lo pago usted algún día, ¿eh? Se lo pago un día Ese viejo Golfo rancio De Dios De Dios Pero el día se lo pago, se lo pago Me lo voy a encontrar aquí, seguramente, ¿no? Eso no está debatable Aquí no puedo aportar sin R Eh, cuidado Eh Voy, ¿eh? Tienes que haberte dejado lo de switchear para mí, cabrón Atento ahí ya contra el Gambarri Bien hecho Cuidado que te mata Cuidado que te mata mi niño Buena, buena, buena Lo hicimos bien, lo hicimos bien Joder, ¿ves la diferencia de jugar con alguien que sepa, tío? ¿Ves la diferencia de jugar con alguien que sepa, tío? Qué gusto da Ay, qué gusto da, tío Ha entendido perfectamente la jugada Se ha puesto super credit Para que venga el oso El oso ha gastado el flash para adelante Y la ha cagado Y la ha baiteado de puta madre ¿Ves? Eso, eso, otra Eso otra es la que hace Se va, se mete Se pone a rango de torres Se lleva un tiro de torres Y corre hacia el oso en vez de hacia mí Es la típica, ¿sabes? Y eso es la diferencia De que el otro jungla ya se ponga por delante Y ya lo puede jugar Esta lo hizo bien al menos Coño, joder Es lo mínimo que se espera de alguien que ya está en high diamond No, un diamante medio alto O sea, es lo menos que puede esperar Que sepa pegar un bait, tío Claro Sepa baitear lo mínimo, ¿verdad? Es cierto que lo hizo bastante mal el oso ahí Lo hizo muy mal No puedes nunca entrar con un flash de esa forma Sin saber dónde está el jungla enemigo No puedes hacerlo Pero después te sale y estás muerto el 100% de veces Se ha salvado por el pelo un coño, ¿eh? Pero no voy a cargar el bigote a cambio Es que si no se muere el bigote No se muere a él Ok, ok Y eso encima va a tiltear mucho al Es encima va a tiltear mucho al de este, créanme ¿No se ha ido a base esa tía? Ah, sí ¿Cómo tiene tan poca vida? Bueno, pegamos el segundo aclaro Y casi nivel 6 ya, chaval Buah, vamos volando Esta partida sí quedamos bien Esta partida voy a dar mucho por culo, ¿eh? Ay, el por culito que voy a dar gol, por Está bien a mí, ¿eh? Que nada el viejo Que nada el viejo sabe No, tío, tengo que hacerme la D, tío Me jode mucho, pero me la tengo que hacer la D 100% No hay otra, a ver, la tengo que hacer la D, golfos La otra va a hacer la D porque me acabo de dar cuenta Es que tenemos Tenemos demasiada daño a la P Este tío es daño a la P Esta tía es daño a la P Esta tía es daño a la P Aunque no cuenta Esta tía es la D Pero es que te pega daño a la P también O sea, mucho de su daño es la P Entonces, si yo me hago a la P Es que solo tenemos un 50% O un 70% de daño a la D No merece la pena Seríamos teniendo parte de un jugador Me hago a la D yo también Me hago a la D yo también A tomar por el culo Yendo por delante ha sido una D es muy buena Oh, vale Jeje Coque yo fue Que me lo ha hecho Barry Como sabía yo, que salía bien Por eso me estaba riendo ya Pues cayó, cayó en el viejo truco Bueno, vale Que bien estoy jugando esto, Dios santo Coño, pensé que era de él Que bien estoy jugando esto, Dios santo Que bien estoy jugando esto, Dios santo Si es que ahora que tengo un equipo Que me deja jugar como juego, tío Ahora que tengo un equipo Que no me trolea todas las putas líneas Como juego, eh Ay, yo me conjo al anciano, verdad Que bien lo he hecho ahí todo, tío Que bien lo hice todo ahí, eh Créanme O sea, lo hay que le pegué con el Edmite A propósito, eh Haciendo tiempo para que llegase la otra Ha sido perfecto Ha sido perfecto, eh Fue perfecto, anciano Fue perfecto No sé si esté muy bien Lo hice y lo hice usted genial, eh O sea, me estoy subiendo a live Y le voy a ir a AD Le voy a ir a AD Eso es un problema, eh Pues claro, me le voy a hacer da P Falta un poco de attack speed ahí O sea, un poco de movilidad Porque la WDL te aumenta también el Lo que te mueves, eh Vale Pero ya que estamos subiendo la E La voy a subir del todo Papea buena hoja, eh Fica lo que le metí a la A la brujilla, eh Vale Pero así una AD no ha sido bufada, eh Solo ha sido bufada su versión AP Su versión AD le dieron un poco de daño de escalada Pero claro, pues han quitado daño más Y la escalada de AD sigue siendo la mierda Entonces ha salido hasta perdiendo la AD O se ha quedado, o se ha quedado igual O se ha quedado igual O se ha quedado igual, no ha cambiado Pero la AD AP, la AD AP la han bufado mucho No se lo quiera jugar ADP Pero hay demasiado AP en la partida, tío Demasiado Demasiado No tengo SMILE Pero esto creo que me lo puedo hacer Así que casi sin que se dé cuenta nadie Buena viejo Barry Valiente usted Siempre valiente usted No puede ser No puede ser eso, eh No voy a esperar Igual no vuelvo a tener una buena oportunidad Vale Vale Por el poder SNILNILNILNILI Un saludo viejito Pase buena tarde O sea gracias que era un amigo Por el poder Xenil Con el poder Xenil Este mes vamos a ir todos los de LOL en la mierda De hecho Vamos a casi la mitad de viewers Yo siempre acuso mucho también los walls, no sé por qué Mucho, parece mucha de mi comunidad De los walls Pero bueno, en general, todo el primer de LOL, el que mal que menos Pilla mierda Y que se agradece los caguetillos Se agradece mucho este mes Que vamos a ir más justos Caras de amigos Y el amigo Gilderon fue Ah bueno Porque el amigo Gilderon fue, ¿verdad? Por el poder Es el del anciano El poder del viejo ¿Qué puedo tratar de ir ante la otra? ¿Puedo tratar de ir a los lados y yo no? Me ha acabado la ruta Es que me sale el dragón, tío Y se sale viva, tío Oh Qué gusto de ir a un midlaner con reflejos, tío Vale Yo voy a ganar arriba, pero voy a ganar mi Porque ahora es muy baitable esto, ¿verdad? El hecho está muerto Se te hace sentir, mi niña Tranquila, tranquila, estoy bien Ahora lo que estoy es sin flash Pero están sin jungla Así que, a ver, se está sin esmai Pero ellos están sin jungla, ¿eh? Ya bueno Vale, creo que he hecho bien pillándome la AD Creo que he hecho bien Es que la cuchilla, la board pega mucho, tío La board pega mucho, ¿eh? Ay, no creo que vengan a intentar robármelo, ¿no? Me lo irán meter en misión aquí ahora O no, creo que lo tengo Ya lo voy a matar al Gap2 Por Dios, me ha hecho Oh, buena El slow Joder, muy bien jugado Muy bien jugado Es que llevo la AD de puta madre Es la de la que mejor juego, tío Me sé exactamente todos sus límites, ¿eh? Me sé exactamente todos sus límites, ¿eh? Bien chocato, viejo Bien chocato el viejo, ¿eh? Bien chocato, viejo Aquí estaba yo ¡Hobre, señor Raiba! Los guasos por la noche Ya, pero la gente lo ve en voz Claro, la gente que curra La gente que estudia Casi nadie Aguanta hasta las 5 o 6 de la mañana Y eso siempre ha sido así con los Wolves Y con otros torneos también se nota, ¿eh? Pero con los Wolves se nota un huevo, tío Pues es por la noche Pero claro, ¿quién lo ve? Sí, y yo a veces me lo pongo a ver Y me quedo siempre dormido y tal O sea, nadie lo ve ¿Qué hace la gente? Se los ve luego, ¿sabes? Cuando llega de trabajar por la tarde y tal Se los pone No por la mañana Cuando puede, pero claro Son muchos partidos Y la gente como no lo... Casi nadie lo puede ver por la noche Porque todo el mundo tiene cosas que hacer Bueno, que es lo que hace es ponerse después el bot Y ver los partidos Eso es el problema Esto lo hablamos en los streamers Lo tenemos todo ya más que controlado Pero ya todo más que controlado Sabemos de qué viene cada cosa Sabemos de qué viene cada cosa Vale, qué bien lo está haciéndola esto Qué bien lo está haciéndola esto Bien hecho, viejo Que tengo ya dos K y medio, eh Dos K y medio de oro Creo que no, Goli Creo que conmigo no puede, hijo Creo que te falta mucho Va a poder matarme a mí Creo que te falta muchísimo, eh Creo que te falta, vamos Tiene R-100, ¿no? Si tenía R-100 he entrado por detrás y todo, eh Ha dado un y sin R Pero el pego tengo mucho daño Oye, no venía Chenobi, cabrón Pero no venía Chenobi, cabrón No me voy a dejar ir por ahí Pero Chenobi, cabrón He tirado para allá para que parezca que me iba a poner agresivo Pero no era verdad, eh Quería solo salvar la torre No puedo, eh No puedo, no puedo, no puedo No tengo R Yo voy a darle a esto, ¿no? Creo que me voy a darle a esto para cargar un poco el dragón, eh Que me ha ido la lupilla, eh Mételo un tantillo, hombre Que lo vea yo Vale Vale, a hostia le metí Vale Pues vaya hostia le metí, eh ¿Quieren ir ahí? Tengo que pasear a top yo Para la gavaza, eh ¿Cómo está eso? Lo va a tirar No creo que... No llegaría ni corriendo a full hacia allí Así que lo que me hace es fácil, eh Creo que mis compañeros sacan eso Yo paseando a top, eh Quizás hasta podamos sacar eso, sí Al menos para sacar eso sí estaré Vale Vale, vámonos Y estoy con ustedes, eh Dale, dale Si le da ahí, dale, ya Los que estáis fuera de... Estáis fuera de tiempo, eh Vamos, aquí, 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 aquí Es que no... No podemos hacer eso, tío Fíjate si... O sea, deberíamos dejar que fechequen aquí Y podemos entrar con todo Me ha obligado a entrar con la R directamente, tío Joder ¿Qué forma de hacer el paquete, tú? Vale, va, está bien Con esto no, coño Eso no fue Esto fue bien jugar y eso sí fue ¡Vale! Vale, con que yo fui Y ahora esto, eh Ya lo agarramos esto, eh Y ahora un solo yo Pero es que estaba bien, estaba bien así Estamos in time para esto Vale Vámonos, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Vale Creo que están ahí, no creo Pueden estar, ¿eh? Vamos a ir, vamos a ir Estoy mirando de pegar un R por detrás Vale Vale No, estamos muertos aquí, ¿eh? Ay, como que os va a quedar Estoy un poco fuera de tempo, tío Estos van bien, pero están haciendo cosas muy mal, ¿eh? Haciendo cosas muy mal Ahora re ase, tío Me va a ser un problema, ¿eh? Igual me tengo que hacer un... Un puto fajín Igual me tengo que hacer un puto fajín Solo para eso, ¿eh? Igual me tengo que hacer un solo... De hecho, me voy a hacer el fajín después de este ítem Eso es demasiado importante, ¿no? Que no me coma esas mierdas, tío Es demasiado importante Es que si no me va a estar matando... Me va a estar matando todo el rato, tío Me como una R y no juego Vale, eso será Eso será, ¿eh? Vámonos Sí, hombre, al menos esta partida se puede jugar, tío Eso sí, al menos esta partida es muy jugable, coño Van de puta madre Van de puta madre Pero no está ganado este game, ¿eh? Ni mucho menos Vale, vamos Sí, podemos vender la fior a todos Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, señor No puedo hacer nada de esto tampoco ahora Qué asco la base, tío Qué asco el puto campeón Con Sivanal lo que hay, tío Como no tienes gas closer Te comes una polla si no tienes R No me puedo hacer nada Vamos a ver, está bien Si te comes un básico y no tienes R Ahí ya no juegas Por eso quería la AP La AP corre más con la WB Y quizás me escapaba, ¿eh? Vale, se va a escapar, ¿eh? Joder, no está bien Ahí está bien, supongo Eso es muy counter de Sivana, tío Muy, muy counter Si no estás Vale, está bien Es muy, muy counter de Sivana, tío Si no tienes R No puedes hacer nada, ¿eh? Ya tengo la AP Me he pensado hacer la AP De hecho lo he dicho Porque con la WB le corres mucho más Y a veces hasta te puedes escapar Pero teniendo el Phantanal ni eso El Phantanal ni eso Eso no lo puedo acabar ya La Aira Mórbida Se siente muy bueno Y nos hacemos ya la... Porque si no nos va a dar el dialasio Nos hacemos ya fácil, ¿eh? A ver si pudiese ser, ¿eh? El tercer dragón ya Tendría ya la hidratiránica Pero no, me quedo fuera de tiempo Si me voy ya Tengo que quedarme ¿Quién va a tener R ya mismo? ¿Alguien va a venir a guardar aquí? Es obvio Oh, no, no se me acabo de entrar a ellos Eh, eh, eh Cuidado Se dan cuidado No voy a entrar yo ahí Creo que se le trajo a la otra Vale Vale, está bien jugado esto, tío No era mal que no le tiré de primeras Tío, eso ya es experiencia Si yo salto aquí de primeras Perdemos la teamfight, ¿eh? No era buena idea Cuando entró la otra Había que esperar Había que jugar lo más lento, ¿eh? Había que jugar lo más lento, eso Vale No habían prisas, ¿eh? Vale, hemos ganado la partida ya Bueno Cuando el equipo es... Cuando el equipo todo es muy fácil Y cuando no tiene equipo es imposible Así va, sobrinillo Así funciona Así funciona, ¿eh? Ya el campeón yo No sé 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 Pues vale Pues ya estaría Ahora sí Venga, uno a uno Vamos hoy Venga, va Recuperando Recuperando lo perdido El viejo Harry Venga, va Venga, va Compe la polla Ahora sí Ahora sí Tengo un buen equipo Tengo un buen equipo esta vez La otra vez Cuántos, cuatro anendes Tengo un buen equipo Se gana o se pierde Si es que va así Si es que va así, golfos Lo puedo hacer mucho más Ya voy También se va a dar un equipo waited